que no que esto es de verdad vale pues no sé qué decir holita chicas de mi mundo quería explicaros que voy a empezar a subir vídeos me atreví a hacer esto porque me gusta ayudar a la gente es una cosa que me gusta lo que es el tema de la comética de los inventos y por eso a este canal le he puesto mi mundo de ingenio y belleza os voy a enseñar algunas cositas a ver si os gusta las que yo considero que pueden ser útiles para el día a día y chulas raras no sé bueno si queréis ver qué es lo que voy a enseñar pues quedaros bueno os voy a estar enseñando esto que es una pulsera y un boli a la vez es que a mí me gustan los inventos diréis tú para qué sirve esto vale pero es que a mí me gustan mucho los inventos que dices tú son tonterías pero mira son útiles a ver si lo puedo abrir no puede salir por ahí hablando lo he puesto que es un limpiador de brochas no hace falta que tires tus brochas porque cuando está muy mala dices tú la tira a la basura me compro otra ¿por qué? si la puedes limpiar fácilmente con esto un soporte para los pintaguñas más de una me ha contado que estando en su casa lo pones en el harto de la mesa y se te puede caer que si cogiéndolo que si no puedes enroscarlo bien se te rompe el bote a tomar por culo pues entonces está hecho que es un soporte te lo pones aquí como un anillo bueno si quieres si tienes un dedo finito ya está bien te lo pones enroscarlo así y si no pues tienes como unos unos pliegues aquí ¿ves? lo abres y te lo pones los deditos luego metes el bote se puede desenroscar fácil vamos que como lo sujeta pues lo puedes desenroscar así lo voy a probar ¿vale? me voy a quitar estas uñas horribles que tengo que no veo como están y este invento que me ha llamado mucho la atención pintándote las uñas y en el borde muchas veces yo he usado bastoncillos te echas un poquito de quita en Marte y te lo retiras de la uña de lo que ha sobrado pero bueno un poquito cutre y existe esto probaré primero el soporte y el quita errores primero me desmaquillo la uña la costumbre que el bote de verde está ahí pero nada aquí me equivocaré queriendo porque yo tengo siempre mucha precisión para poder probar el quita errores del Marte lo cierro bien y me lo coloco en la otra mano ya he terminado y estas son mis uñas ya las tengo rojitas bonitas este es el quita errores del Marte lo abro por aquí y por el otro lado vienen tres puntas de repuesto por el otro extremo del rotulador como yo digo se abre y dentro hay una esponjita que es la que hace que absorba el quita en Marte que le estamos echando he tenido que mojar la punta un poco en el quita en Marte porque se ve que es que yo hecha muy poquito en la esponja no ha absorbido bien y pero bueno vamos ahora con mi invento el más tonto bueno es un poco de tontería pero es chuli es una pulserita es de goma las hay de más colores también claro y la abro y nada es un bolígrafo que ahora mismo os lo enseño bueno y yo que os escribo porque claro no se me ocurre nada vale pues pondré mi nombre que todavía no lo sabéis pasamos a las brochas esta es la que uso para untarme la base de maquillaje me encanta pero mire como está está súper sucia vamos esta que no puede más luego esta es la de los coloretes y esta de los polvos por último una más pequeñita que es de sombras para sujetarlo más fácilmente introducimos los dos dedos por aquí y listo para abrir el grifo echar un poquito de gel y vamos va a cámara rápida pero no vean lo que ha sortado de maquillaje es que impresionante para todas las brochas un poco más gorditas recomiendo que uséis lo que es la ranura ancha que viene en la parte superior y la parte superior viene como unos puntitos más pequeñitos que es recomendable para las brochas de sombra bueno ya he acabado os he explicado los alimentos estos que son útiles como cuando se te va la pinza no tienes un boli un boli un boli bueno pues lo tendrías en la mano un propósito de uñas como cuidar tus uñas y como cuidar tus brochas que ha quedado muy bien estamos todavía a poner la ventana y que por cierto se me ha olvidado limpiar las brochas ovaladas porque son las que más uso para hacerte el contouring bueno el contouring ¿qué es el contouring? bueno pues ya subiré un vídeo explicando por qué es un poco oleoso es para contournear la cara para resaltar bueno no me enrollo no voy a explicarlo ahora pero ya subiré un vídeo si queréis verme bueno que bastante largo es este ya pues suscribiros a este canal recientemente que me lo he hecho estoy loca porque ya no sé cómo se me ocurre si queréis ver más vídeos así de consejo de tontería que me llamo aquí mi mundo de ingenio y belleza bueno tanto en facebook en instagram en ebay en todo me llamo así así que búscame si quieres me llamo también encantada un besito